Es un gusto saludarles a través de Cuida tu salud. Los acondicionadores para el cabello son esenciales para desenredarlo, además que fortalecen y dan brillo. Pero si un día no cuenta con alguno, puede optar, por ejemplo, por aceite de oliva que posee cualidades suavizantes y desenredantes. Se utiliza antes del shampoo realizando un masaje sobre el cuero cabelludo y luego su lavado habitual. Otra opción es mezclar un yogur natural, dos cucharadas de miel y una yema de huevo. Aplique sobre el cuero cabelludo como si fuera un acondicionador. También puede mezclar medio guineo, un aguacate y un huevo con dos cucharaditas de miel. Mezcle hasta hacer una pasta homogénea y aplique con el cabello húmedo y déjelo actuar por 10 minutos y enjuague con abundante agua. Estos son algunos consejos y hasta aquí Cuida tu salud.